Más de mil días de guerra. La tensión entre Rusia y Ucrania continúa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Joe Biden de permitir que la tensión entre los países crezca aún más, porque Ucrania lanzó, por primera vez, un misil estadounidense en contra de Rusia. Este 17 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, permitió a Ucrania utilizar misiles de largo alcance en contra de Rusia. Desde hace dos años, Ucrania los ha utilizado solo para destruir objetivos rusos dentro del país. La medida fue tomada por Biden, luego de que Rusia lanzó 120 misiles y 90 vehículos aéreos no tripulados a Ucrania. El resultado, 11 personas muertas, entre ellas un niño, y 11 heridas. La medida de Biden es para frenar la invasión de tropas norcoreanas en Ucrania, tropas que han apoyado a Rusia por su acuerdo de asistencia mutua en caso de agresión. Sin embargo, la decisión de Biden no fue del agrado de toda la diplomacia. El presidente Zelensky anunció que los misiles hablarán por sí solos. Dmitry Peskov, portavoz del gobierno ruso, anunció que la autorización de Estados Unidos representa una nueva tensión del conflicto entre países y su intervención es más profunda. Estas son las últimas intervenciones del saliente Biden y las primeras del próximo presidente, Donald Trump, quien ya salió a declarar que la autorización de los misiles podría ocasionar la Tercera Guerra Mundial, ya que el conflicto saltaría a los países aliados. En 2022, los países que apoyan a Ucrania son La OTAN, que incluye 30 países Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, la Unión Europea, compuesta por 27 estados, Israel, Australia, Taiwán y la OEA, incluyendo a México. Los países que apoyan a Rusia son La OTSC, integrada por seis países, Cuba, Nicaragua, Venezuela, China y Corea del Norte. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene origen en 1991, cuando Ucrania logró obtener su independencia de la Unión Soviética. Desde esa época, Ucrania ha buscado pertenecer a la OTAN, una alianza entre países europeos y americanos. Rusia no lo ve con buenos ojos. En 2014, Putin ordenó invadir sin uso de violencia la península de Crimea, en Ucrania, con la finalidad de recuperar territorio. Tiempo después, en 2021, Putin anunció que los rusos y los ucranianos eran un solo pueblo. El 24 de febrero de 2022, Rusia inició la Operación Militar Especial, es decir, invadir, bombardear y hacer desplazamientos militares en Ucrania. Y desde entonces, el conflicto continúa.